Tuvo la reunificación familiar con su hermano, que vive en la Unión Americana. Tenemos a un segundo oaxaqueño que aún sigue hospitalizado, pero afortunadamente ya empieza a dar sus pasos, ya empieza a caminar, entonces es una buena señal de que va avanzando de manera favorable. Y desafortunadamente tuvimos el fallecimiento de cuatro oaxaqueños, lamentablemente. El primero se trata de una persona originaria de Tlahuitoltepec, que aterrizó en el aeropuerto de Toluca aproximadamente a las 2 de la tarde. Y estamos en espera de él, su familia se encuentra aquí, sus amigos, porque van a ir en caravana acompañándolo a que llegue a su comunidad de origen. Y precisamente en unos momentos acaba de aterrizar otro avión de ejército mexicano en el aeropuerto de Toluca, en donde trae el cuerpo de dos oaxaqueños, uno originario de San Felipe de Ucila y el otro de Santa María Huautla, Nochizlán, de nuestra mixteca oaxaqueña. Ellos llegan hoy, ya llegaron, y esperamos el cuarto oaxaqueño mañana que aterrize el vuelo en Toluca.